bien te está lloviendo hoy está llovinando estamos de nuevo con dipo esta vez vamos a ver las herramientas que necesitamos para trabajar en pvc si acaso veo alguna que se me quedó la otra vez de gilson ball se las mencionó pero vamos allá recuerda ayúdame en los comentarios déjame saber qué más vídeo te gustaría que haga aquí de las herramientas que se me quedó que me faltó explicar porque posiblemente pueda hacer otro vídeo más así que nada te espero en los comentarios y espero que disfrutes el vídeo vamos a empezar con la sierra hunter soft aquí tenemos uno las máquinas bastante buenas que estaba mirando que estas tres que están aquí tienen el sistema de sliding y esto lo que hace es que te permite hacer un corte mucho más ancho por ejemplo esta que está aquí está diciendo que tiene una capacidad de 2 pulgadas hasta 12 y la mía la mostra mi walkie solamente corta hasta 10 así que este esta máquina es mucho más económica se la recomiendo a todos que están empezando a buen precio 199 lo único que es de cable pero eso nada que ver pero mira para allá el sliding y entonces tenemos la de world que también es tremenda máquina lo único que ahí tienen que hacer una inversión pero ya está para algo plazo está esto tiene un travel de 16 pulgadas también tiene más que la mía y esta marca que también es muy buena la rígida miren para allá tiene hasta 16 pulgadas también tiene el sistema de sliding es de cable y tiene el precio así que esto es un precio intermedio mucha gente que quieren hacer algunos trabajitos para su casa y cosas así esta les va a agregar bastante bien este ya hay aquí otras más pequeñitas esta también tiene sliding esta corta hasta 10 pulgadas 189 pero sin mirar la diferencia solamente por 10 dólares tiene la más grande que corta hasta 12 así que eso lo deben considerar este quedan pocas así que no sé qué van a hacer nada les dejo saber estoy en el de Macau cualquier cosa verdad si le interesa algo ya estas son un poco más más heavy pero estas no tienen el sistema de sliding miren los precios las que les recomiendo son las que les dije pero cualquier cosa estas resuelven también un poco aquí en la parte de las herramientas vamos a hablar de el router que sería prácticamente este que está aquí pero el precio aumentó antes no estaba en ese precio y solamente viene la herramienta sola no viene con cargador ni con batería este pero vamos a ver si les puedo mostrar otra alternativa que sería el rigid pero el rigid ahora mismo no está disponible el que está disponible es el que se utiliza para gypsum board pero para pvc no nos va a servir que sería este que está aquí está en 59 pero como les dije no es para pvc a ver si lo veo más adelante porque el rato del rigid no está pero es igual tiene la velocidad variable y también es de batería bastante cómodo realmente yo uso los dos y no me quejo obviamente prefiero el migo aquí pero acá hay otros routers que sería el que se utiliza para gypsum board si quieren comparar los precios miren aquí el de gypsum board en 119 sin batería en la marca migo y acá miren la diferencia 59 y es tremenda marca tiene buena garantía de esta marca también bueno amigos y mucha gente le gusta esta marca yo se la recomiendo a personas que están empezando que van a trabajar para sí mismos y no para clientes aquí tienen el rayovis que es de batería pero no tiene la velocidad variable usted no puede cambiar la velocidad siempre es la misma esto que está aquí no es para velocidad es para la altura de la punta y miren el precio está buenísimo y si es para usted y no para clientes el poco uso que usted le va a dar le va a servir pero muchas personas lo que le pasa es que la punta de router la cmt que tiene la punta de triángulo a veces le sale volando porque no se le puede ajustar la velocidad y en este caso ah espérate me equivoqué el precio de 44 es el de el router para gypsum board pero este que está acá es el precio que prácticamente es parecido pero este es el que se utiliza para trabajo en pvc así que realmente aquí hay marca sabe estas herramientas son buenas también como les digo pero a largo plazo pues no no es lo mismo sabe compararlo con milwoki miren la orbital que la utilizo mucho la utiliza en milwoki pero miren aquí este precio así que si usted está empezando en pvc si usted quiere hacer la fase solamente para su casa o el gabinete solo para su casa puedo estar por estas herramientas de esta marca que salen bastante bueno bueno esta es la sierra que yo utilizo esta es la milwoki como les dije son caras pero esto es un éxito para trabajo en pvc tengo la grande también pero no la utilizo esta es mucho más cómoda y también les recomiendo la m12 que no la tengo pero sé que tiene sé que tiene todos los requisitos para trabajar en pvc porque realmente los trabajos en pvc no requieren de una máquina tan potente porque eso es como cortar mantequilla como uno dice y nada vamos a ver que otra podemos conseguir de otra marca vamos a ver si por aquí esta es la m12 esta que esta aquí esta es bastante pequeñita bastante manejable es full y está en 149 sin batería vamos a ver si encuentro los de la marca los de la marca rígida vamos a ver bueno aquí como les dije de nuevo si es para ti no es para hacer trabajos para clientes miren cuánto está no, esto no es la recíproca es este de acá este de acá está en 69 realmente no vas a gastar tanto si estás empezando y quieres trabajar en pvc no vas a gastar tanto yéndote con esta marca vamos a ver si veo rígida cuánto sale la rígida mirenla allí 179 ya están empezando a poner en los pasillos bastantes cosas si usted mira por ahí vas a ver muchas en el mismo centro muchos especiales más adelante vas a ver si hablo acerca de eso bueno amigos y por aquí están los horso ahora mismo no veo el kit de aquí mismo si lo vemos adelante les dejo saber pero los horso los pueden comprar por separado recuerden que en algunos videos anteriores yo les he dicho como pueden calcular que tamaño de horso necesitan para un sport light pero en los que comúnmente yo utilice son los milwaukee pero también he optado a veces he buscado un tamaño por ejemplo como esta medida 2 y cuarto tuve que comprarlo una vez de esta marca y me brego bastante bien algunos vienen aquí con este con el postecito este para agarrar el taladro algunos vienen sin ese pero aquí pueden comprarlos aparte las piezas y entonces seleccionar el horso que ustedes necesiten y miren que milagro queda uno después de que yo hice el video de estos para json world queda uno disponible jajaja vamos a ver entonces aprovechar aquí mismo a ver si veo donde están las puntas de router para ver si les puedo ayudar con eso creo que están en otro pasillo vamos a ver que no me digan que yo detecto los de world voy a hablar un poquito de eso para que vean los precios los kits que están verdad en especial que viene verdad con todo y batería eh y son baterías de 6.0 399 que el precio está bastante competente con los m18 de milwaukee pero para los para los de world fans para que vean jajaja es más me acordé de Javier Rivera que es full full de world ahí así que si estás viendo este video comenta por ahí abajo ok mirar la sierra yo les recomiendo la más pequeña de esta de world está en 129 miren esta grande vamos a ir para allá olvídense de eso pero si tenemos bastantes herramientas eh necesarias para por ejemplo ya sea trabajo en drywall o la orbital mirenla aquí la competencia déjame ver si veo el precio porque ahora mismo no lo veo si veo el precio esto lo dejo saber y miren aquí el el router para jibson board 139 el taladro para jibson board 139 están más o menos los precios y nada para que vean que la verde de world también un poco bueno amigos estamos aquí en la sección de puntas de router está un poco desbarcado no hay mucho pero de aquí lo que hay disponible ahora mismo que podría ser para la terminación de los laminados sería esta punta que es de 8 grados recuerden que no es la que recomiendo pero para resolver aquí esta le diría bien para cortar los laminados estaba buscando la punta de de incrustar cristales pero no la veo pero por ejemplo miren aquí tienen esta de un cuarto esta yo la utilizo para los topes en coreán esta vale 32 dólares las topes en coreán en el board yo los hago de un cuarto y se ve bien bonito tenemos por aquí esta punta de 35 dólares de tres cuartos esta exactamente es la que yo utilizo bueno esa pero de otra marca es la que utilizo para incrustar los led aluminio channel para las fases que van a llevar las varetas con aluminio saben que llevan led esta es la que utilizo porque por lo menos el chan ese de como se llama el el ancho de la vareta es de tres cuartos pero esta que estoy viendo aquí necesitan que esto esto de aquí sea de un cuarto para que caiga en el router de ustedes si lo cogen de media no les va a funcionar porque estos de media son para este tipo de routers que son mucho más grandes estos routers que están aquí así que vamos a ver por ahí seguimos amigos aquí la parte de las sierras de Hong Kong no hay mucho para escoger eh pero por lo menos tenemos disponible esta que está aquí que es la D-Wall esta bastante buena esta es como la competencia de la mía lo único que esta es de de cable la mía es de batería pero se parece bastante entiendo que abre hasta las 24 pulgadas eh mirenlo aquí 24 24 y media puede ser este esta le va a ser de 129 y la Rayobi que también del mismo el mismo tamaño de disco de 8 pulgadas y un cuarto está en 119 la que estoy viendo que está buena que está tiene mucho más trouble que la mía es esta es de cable este y esta abre en la mesa abre hasta 30 pulgadas realmente está bueno yo realmente si tuviera 30 pulgadas detrás me hubiera evitado muchos dolores de cabeza y hay bastantes de esta y la ventaja de esta es que viene con con este con este banquito así en forma de carrito que cuando tú la terminas de usar por ejemplo empiezas usándola así eh tiene un mecanismo ¿verdad? que tú la puedes guardar de esta forma y acomodarla en una esquina y cuando terminas de trabajar pues ahorras espacio no tienes que dejarla fija en un lugar de trabajo así que de esta hay bastante miren hay varias cajas ahí que ponen estamos en un macau si están empezando esto es un maquinón lo único es de cable ¿verdad? yo yo soy a favor ¿verdad? de las herramientas que que son de batería pero este como les dije la más recomendada de las que hay disponible aquí sería esta por eso porque abre hasta 30 pulgadas así que vamos a ver en qué más puedo enseñarle para trabajar en pvc mientras estoy aquí estamos aquí en la sección de donde están las lijas y por ejemplo la que yo utilizo para mi lijador orbital para trabajo en pvc déjame ver dónde está ok estoy buscando la lija 80 pero no la veo parece que se la llevaron este lo que hay es 120 100 ok está esta 10.80 pero comúnmente yo utilizo la roja esta roja bueno las dos son rojas que rayos la que la que no es de esta telita de malla no la he probado pero por lo menos saben que está disponible trae 10 dólares vale 16 dólares este aquí hay otro paquete mucho más grande que trae 60 por 32 así que está bueno este paquete este eso es lo que yo utilizo para para lijar pvc la 80 bueno aquí yo creo que hay otro pero este no es el paquete que yo compro pero si hay otro que uno lo hay en 8 y nada ya por ejemplo ya este granos así por ejemplo este yo lo utilizo ya cuando uno va a hacer un tope en epoxi o cuando tengo que trabajar con con coreano o algo así que tengo que suavizar primero empiezo con la lija 2b y después sigo con los pasos que lleva esa lija no le hablo de estas orbitales de estas lijadoras de aquí porque no están los precios no son muy incompetentes mejor serían los de los precios de batería están mejor aunque esta en este precio está bastante bueno pero ven el problema aquí el cable gente vamos a hablar un poco de seguridad yo lo que hice eso que me compré este que están aquí en 25 estas gafas dice que son anti scratch que no se guayan y este tengo una para correr bici uso esta una de esas y me han bregado bien y también para los trabajos de de verdad para evitar que cuando uno pase el router todo eso a veces te cae te tiren la cara y necesitas gafas obligatoriamente para cuando vayas a cortar laminado con router y también cuando cortes en la sierra de banco le iba a recomendar la mascarilla con doble filtro pero no están disponibles ahora mismo están bastante vacíos los racks de estos pero también los guantes a veces podrían utilizar unos de estos económicos que valen 4 para cargar los paneles de pvc si no tienen un gorilla grip que es lo que yo utilizo para cargarlos pues este le va a servir porque cargando los paneles a veces uno se corta y nada seguimos por allá a ver que me han pedido para ayudarles que son bastante especiales por aquí por los caseros aquí está el kit de los M12 tiene con batería y todo 199 son el full son los buenos es bastante de esta pero yo no uso esa herramienta lo que si me quedo con las ganas de comprarme el multitool M12 que está ahora mismo está en el 149 y dice que obtendría una batería de 2.0 gratis por la compra de esto así que está bueno ese especial también acá hay otros especiales que acá te explica más cuáles son los que realmente los combos que vienen y ven todos los que hay para para drywall pero aquí te dice por ejemplo que si tú compras este kit de batería en 199 te regalan uno de estos o la pulidora que es la full no es porquería pues coge el impacto o esta porque no sé para qué la vas a usar también está esta oferta que si compras este en 439 esta está buena porque realmente ese kit vale 400 pesos en la precio regular podrías escoger te podría salir gratis el router y esa si está buena esta oferta o utilizar la caladora o esta pero yo la cogería un router y prácticamente ese router lo tienen en 200 pesos solo o sea que está ahorrando casi 200 dólares y este es otro kit que aquí viene casi todo ¿verdad? este por 600 dólares tienen los full todos son full la linterna la cerrita pero esta es la grande y tiene dos baterías de 5.0 o sea que son de las que duran bastante y te podrías llevar otra cosa que en este caso yo seleccionaría el Multitool M18 pero nada hay bastante ofertitas buenas y de estos acá son Milwaukee pero no son full así que no pierlan tiempo ahí bueno y esas que les hablé son los especiales para solamente Milwaukee Ellos tienen combos con The World, tienen combos con Makita y combos de especiales con Rayoui Así que vamos a pasar por aquí, bye, díganle bye a The World Y vamos a ver qué hay Ok, el kit de taladro en 109 Compras esto y, no sé, a ver, 229 Nada, ese es el kit que está ahora mismo en 109 Y cada pieza de estas sale en 49 Así que están más o menos realmente los precios Desde aquí lo que tendría que decirle entonces Que si usted está empezando con 229 Tiene el taladrito, el impacto El multitool y la sierrita para cortar el PVC a mano Así que con esto se puede empezar a agregar Sabes que es lo más básico, ¿verdad? Te faltaría comprar entonces aparte el router Pero empezar con eso, ese combito yo le añadiría el router Y con eso arranco a trabajar en PVC Aquí está el routercito a 49 dólares Bueno amigos, aquí estoy en la área de mostrar la medición y todo eso Quería hablarles de los lasers A la hora de la instalación, por ejemplo de las fascias Instalar fascias al techo Instalar fascias de TV a la pared Yo utilizo un laser Y también compro un trípode que está aquí El trípode está en 49... No sé cuál es el precio del trípode Este, 49.97 Este es el trípode para este o para este Había uno más económico antes aquí Que el laser era rojo, no era el verde Y era más económico que este Pero vale 179 Y el grande vale 249 Pero recolir nada Esto lo que hace es que te ayuda a avanzar en el trabajo Siempre puedes optar por utilizar uno de los grandes Y tirar alguna línea en la pared O hacer alguna marca A la hora de que tú vayas a instalarlo O en el techo o donde sea Bueno amigos, ya me voy de Home Depot Espero que les haya gustado este video Lo hice porque en el video anterior Que estuve explicándoles por toda la tienda Ustedes me dijeron que sí Que hiciera otro video sobre las herramientas en PVC Yo leí todos los comentarios Les di corazoncito A muchas personas les contesté las preguntas Así que aquí en este video también Escríbanme en la parte de abajo Qué idea tienen Si quieren que haga un video góndola por góndola O no sé Nada, la cuestión es ayudarlos Y explicarles que tengan alternativas A la hora de comprar herramientas Que puedan ahorrar O que compren Hagan una buena inversión Espero que les haya gustado Si no te has suscrito al canal Suscríbete Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!